Esta es la parte número 3 del resumen de Mushokotensei, así que te recomiendo empezar desde la parte 1 que está por acá. Ahora sí, Roxy es la esposa oficial de Rudeus y vive con ellos, y pues para poder aportar de alguna manera a la casa, necesita un trabajo. Por lo cual va a la Universidad de Ranoa y ofrece sus servicios como maestra. Afortunadamente, el subdirector Genius, que por cierto fue el maestro a su vez de Roxy, la acepta de vuelta. Y es que hace mucho tiempo parece que se habían peleado. Y es la razón de por qué Roxy terminó dando clases particulares. Mientras tanto, Rudeus aprovecha para presentarle a todos sus amigos a su nueva esposa, a Roxy. Y pues todos están como de, ah, sí, otra esposa, ya, ya lo suponíamos. Cliff dice que eso va completamente en contra de su religión, pero que aún así le da su bendición, porque pues bueno, él debe saber lo que hace. Pero en general todo el mundo está feliz. Y por cierto, mientras Rudeus no estaba, Sanova y Cliff estuvieron trabajando en un guantelete que podría servir para regular la fuerza con la cual mueves una mano. Esto con el fin de hacer que Sanova pueda trabajar en sus propias figuritas. Porque si te recuerdas, él rompe todo lo que toca, me parece a mí. ¿Y por qué le están mostrando esto a Rudeus? Pues porque se quedó manco, porque ya no puede jugar League of Legends. Entonces, para que otra vez pueda darle a todo lo que necesita de su vida del día a día, sobre todo ahora que tiene dos esposas. Pues planean hacerle modificaciones a ese guantelete para hacerlo servir como que si fuera una prótesis. Y lo mejor de todo es que funciona. Así que ahora Rudeus, por una conveniencia del guión que se viene gestando desde hace mucho tiempo, ha tenido una prótesis de su mano y no tuvo que sufrir la manquez durante mucho tiempo. A diferencia de yo en el League of Legends. Lo siento, necesito desahogarme. Ah, y otra cosa muy importante es que mientras también estaba fuera Rudeus, Norm estuvo escribiendo una historia, un cuento completo sobre Rigger. Todas las aventuras de los supers, como estos fueron traicionados por Laplace, como no son tan malos como la gente cree y todo este tipo de cosas. Y es que Rudeus tiene el plan de vender este cuento junto con una figurita para limpiar la imagen de Rigger y de todos los supers alrededor del mundo. Ah, y otra cosa importante. Durante estos días, Rudeus aprovechó el tiempo para aprender un hechizo eléctrico que sirve para literalmente rostizar a alguien o al menos dejarlo paralizado. Y lo menciono porque sí, va a ser usado más adelante. Pero no es la única cosa en la que Rudeus ha pasado tiempo. Y es que él, pues, tiene sus necesidades como todo hombre. Y, pues, ahora que tiene dos esposas, pues, ha tenido ya intimidad con cada una de ellas. Pero, pero, pero siente que hay una posibilidad ahí latente, ¿no? Como que algo falta, algo que podría estar bien bueno, ¿no? Algo que, 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 que se antoja. Y es que quiere un trío, pues, o sea, quiere que los tres estén juntos, dándole la matraca durísimo. Y bueno, cuando quieres hablar de cochinadas, la mejor persona para desahogarte es Elina Lais. La cual, al escuchar esto, se siente muy interesada. Porque le dice a Rudeus que ella puede hacer sus sueños, realidad. Pero que, a cambio, Rudeus le tiene que pagar con lo que le sobró del afrodisiaco que Silphi le dio cuando lo curó. ¿Te acuerdas de ese afrodisiaco? Que hasta salió en el anime. Pues bueno, lo que haya sobrado de ahí, Rudeus se lo tiene que regalar a Elina Lais a cambio. ¿Y para qué ella quiere esto? Pues sí, lo quiere para Cliff. Y es que ahora que ha regresado de su largo viaje, Cliff mantuvo su promesa y se va a casar con ella. Y teniendo la boda casi en puerta, pues, Elina Lais quiere pasar la mejor noche de bodas que se pueda. Así que le va a meter ese afrodisiaco a Cliff hasta por donde no le quepa. Unos días después, ahora sí se celebra la boda entre Elina Lais y Cliff. Todo así muy bonito y decorado y Elina Lais con su vestido de novia. Y es que para Rudeus estas fiestas del estilo milis son muy parecidas a lo que sería una boda católica. Y bueno, todo el mundo le da su felicitación a la parejita. Elina Lais se va a hablar a solas con Silphi y con Roxy. Y Miestras tanto Rudeus está así como de... ¡Ay, Cliff! ¡Te ligaste a la más bichota! Miestras en su mente estaba pensando de... ¿Las tira del río? ¿Sí? ¿Sí le dijo? ¿No le dijo? ¿Se habrán enojado? ¿Qué hago? ¡Ay, Cliff! Pero bueno, los días pasan y resulta que próximamente va a ser el décimo cumpleaños de Aisha y de Norm. Entonces la familia planea hacer una fiesta súper grande. Y adicional a esto, también tienen que celebrar pues que Roxy se casó con Rudeus. Así que van a hacer todas estas fiestas en una sola. Y como hombre precavido vale por dos esposas, Rudeus va con Silphi y Roxy a comprar pues todo lo que son la comida, que si las cosas para las servilletas, que si el banquete, que si van por el mariachi y toda la cosa. Y bueno, después de haber comprado todas las cosas, Rudeus decide ir a descansar en una taberna que le había recomendado el Inalice. Una taberna que por cierto también era posada. A todo esto, Rudeus nota que Silphi y Roxy están como que un poquito nerviosas. Así que casualmente les pregunta que, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué tanto nerviosismo? ¿Por qué tanta tensión, chamacas? A lo que ellas les responden, que el Inalice les contó que si algún día Rudeus las invitaba a esa taberna a comer, pues es porque quería que los tres unieran sus chocolates. Ok, pésima lección de palabras, pero me entendiste. Déjeme estrechar su mano de poeta, poeta. Rudeus obviamente se sorprende al escuchar esto, así como de, ay, no, en serio, uf, 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 qué, qué, qué cosas, ¿no? Oye, esa Inalice, que la madre, y, 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 ¿qué le dijeron? Y la Roxy así como de, pues, que estaría bien, ¿no? Para, para experimentar y pasar bien un rato juntos y, y el Rudeus de, ay, vaya, qué, qué curioso, ¿no? ¡Te amo, Inalice eres la mejor! Sí, 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 uy, pues, 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 pues hay que aprovechar, ya estamos aquí, ¿vale? Hay espacio en, en la posada. Ah, vamos. Y, pues, eso, terminan de comer y pasan toda la noche ahí. Pues, para hacer la actividad favorita de Rudeus, fabricar toneladas de niños. Sí, oficialmente esto está en la novela como su actividad favorita. Y después de toda esta aventura y travesura, llega el día de la fiesta de Norm y Aisha. Todos la pasan bien, se emborrachan, hacen su desmadre, le dan sus regalos a las niñas, pero no solo a ellas, sino también, como recuerda, se celebraba la boda de Roxy. Así que Sif y Rudeus le regalan a Roxy un nuevo sombrero. Sí, parece como el regalo de bodas más anticlimático, pero resulta que estos sombreros de magos son extremadísimamente caros. Y el que traía a Roxy tenía como 40 años y estaba todo rasgado y parchado y todo. Y la cosa es que necesitaba uno nuevo y por eso le dieron este regalo. Y con esto le dan la bienvenida oficialmente a su familia. Toda bonita, toda preciosa. Después de esto viene una historia que no es tan importante para la trama, pero como revela lo que pasó con un personaje pasado, la voy a tocar muy ligeramente. Y es que la princesa Ariel iba a una procesión de nobles y esta vez iba a requerir más guardaespaldas de los que tenía usualmente. Así que Silphi propone que Rudeus les ayude y Rudeus con todo el gusto del mundo para pasar tiempo a solas con su esposa va con ellos. La cosa es que durante esta procesión pues también hay otros nobles y uno de los príncipes también llevaba su propia escolta. Que resulta que está formado por un grupo de aventureras. Sí, todas mujeres. Llamadas las Amazonas. Y adivina quién estaba allí. Pues no adivines porque te digo, era Sara. Sí, la tipa que era una ex-pseudopareja de Rudeus. Ok, no creo que ese concepto exista, pero increíblemente creo que fue la manera más precisa de expresarlo. Y bueno, la cosa es que durante todo el viaje Rudeus y Sara no quieren hablarse el uno al otro. Más que nada Rudeus está en paranoia pues porque sabe todo el mal que le hizo a Sara diciendo todas esas cosas cuando se despidieron la última vez. Pero Ariel se da cuenta de esto, habla con Rudeus y básicamente le dice, pues que es algo así como mi ex y las cosas terminaron bastante mal. Y obviamente también le cuenta a Silphi. Y a todo esto Ariel trata de preparar un pala macabroso para que entre los dos, Sara y Rudeus se queden juntos. Rudeus no se dio cuenta a tiempo hasta que ya estaba a solas con Sara. Y aquí finalmente hablan. Rudeus le pregunta que cómo le ha ido, Sara le ha dicho pues que dejó su grupo anterior. Porque dos de ellos se casaron, luego los otros se fueron, uno de ellos pues se acuerdan que se murió. Y pues por eso se unió a las amazonas y toda esa madre. Y pues también Sara le pregunta a Rudeus que cómo ha estado. Y él dice que no, que ya se casó, que esto, que lo otro, que le va muy bien. Y Sara así como de, ah bueno, entonces ya te curaste de tu problema. Y Rudeus dice, ah, entonces ¿sabías? Y Sara dice, no, en ese momento no, me enteré muchísimo después porque pues todo el mundo ya sabía, ¿no? Y Rudeus le dice, ay sí, mira, perdóname, yo en ese momento no es que no fueras linda, no es que no fueras nada. De verdad, de verdad quería hacerlo contigo, pero pues nada más no podía. O sea, de verdad, me disculpo mucho. Y también tengo que admitir que me estaba forzando a mí mismo a quererte. Porque en ese momento yo seguía con el dolor que me había provocado otra chica, o sea, Eris. Y la verdad es que solo estaba usando un clavo para sacar otro clavo. Lo cual no significa que no seas una gran chica. De verdad, te admiro muchísimo. De verdad creo que eres muy fuerte, muy interesante, muy linda. De hecho, creo que eres preciosa. Pero en ese momento no puedo decir que sentía amor por ti. Así que de verdad me disculpo. Pero él mismo dice que todo esto no justifica las palabras que él dijo en esa plaza el último día en que se vieron. Ya sabes, lo de eso de quién la necesita, ni está tan buena, que no sé qué. Bueno, pues eso. Y Sara dice que sí, que estaba muy molesta en su momento. Pero que mucho después pues se enteró del problema que tenía Rudeus. Y que pues admite que en ese momento sí le gustaba. Y que le costó un poco superarlo. Y que le enojó muchísimo, muchísimo, pues lo que pasó en la plaza. Sobre todo porque después de lo que había pasado, donde casi tuvieron intimidad la noche anterior. Pues Sara fue a quejarse con su líder de grupo. Y esta le dijo pues que tal vez Rudeus tenía algún problema o lo que sea. Que lo fuera a hablar con él. Pero cuando Sara fue a buscarlo a la mañana siguiente. Pues se da cuenta de que se fue a un prostíbulo. Y que aparte anda hablando mal de ella. Y pues obviamente eso le afectó muchísimo en su confianza. Pero que tiempo después le dijeron que él precisamente fue al prostíbulo para ver si se levantaba o para poder volver con ella. Pues el punto aquí es que los dos se dieron cuenta de que cada uno lastimó al otro. Así que vaya sabiéndolo, ambos pueden cerrar esa herida. Y empiezan a conversar como que si fueran amigos de toda la vida. Y es que sí, ya nada romántico va a pasar entre estos dos. Pero se tienen cariño por los recuerdos que comparten juntos. Y bueno, cambiando un poco de tema, vemos que Nanaoshi se ha estado sintiendo mal últimamente. Parece que siempre está tosiendo, que está de caída. Rudeus le comenta pues que tiene que salir más, que tiene que agarrar sol, que tiene que agarrar mundo, ¿no? Porque pues se está quedando ahí sola y pues le está pasando factura a su salud. Y Nanaoshi así fue, sí, sí, pero pues ya casi acabo todo lo que estoy haciendo. Así que estoy muy emocionada, ¿no? Y bueno, la cosa es que ya llegaron a una de las últimas fases del plan de Nanaoshi. Que es convocar a un ser vivo. Y entre todos le ayudan a desarrollar un círculo que pueda hacerlo. Y Nanaoshi al usarlo termina pudiendo traer de nuestro mundo una semilla. Y esto para ella es un completo y total éxito. Y ahora que Rudeus le ha ayudado hasta esta fase, ella le tiene una recompensa. Y esta será llevar a Rudeus con la persona que le enseñó magia de invocación. Esa persona que no podía decir ella su nombre, pues bueno, lo va a llevar a conocerlo. Y mientras los días pasan para este viaje, resulta que Rinia y Pursena, que son dos años escolares más grandes que Rudeus, resulta que se gradúan. Rudeus prepara una fiesta para celebrar con ella. Pero por alguna razón ambas se declaran la guerra durante la graduación. Es más, le piden a Rudeus que sea el árbitro de su combate. Rudeus pregunta que qué está pasando, que por qué se están peleando, si siempre han sido las mejores amigas. Bueno, no realmente, Pursena le hacía demasiado bullying a Rinia. Pero bueno, supongo que era parte de su amistad. Pero Rinia le responde que no es que estén enojadas ni nada, sino que resulta que una de las dos se va a convertir en matriarca de los Dolvian, de la tribu más grande de los hombres bestia. Pero que seguramente la otra solo sea utilizada para ser esposa de algún noble famoso y de esa manera posicionar bien a su familia y cosas así. Y como ninguna de las dos quiere esto, se van a pelear aquí y ahora para decidir quién es la mejor. Y que para en esta situación, la que pierda pueda irse y huir ahora mismo sin tener que volver al bosque y de esa manera pueda vivir su vida como quiera. Y entonces ahí vemos la pelea de perras y gatas echándose poderes, rasguños, magia y todo lo que tienen. Y al final, entre golpes, gritos, rasguños y toda la cosa, pues resulta que la ganadora es Pursena. La cual casi deja a Linnia fuera de combate. De esta manera, se decide que ella será la matriarca. Ambas quedan muy malheridas y Rudeus se ofrece a curarlas, pero no quieren ser curadas. Quieren llevar las cicatrices de esta batalla como un recuerdo la una de la otra. Y bueno, después de esto, Pursena se despide de todos y ahora sí se va de regreso a la aldea Doldia. Mientras tanto, Rudeus le pregunta a Rinnia, pues que qué va a hacer a partir de ahora, si ya no puede regresar a su hogar. Y Rinnia dice que va a tratar de incursionar en los negocios. Que pues tenía el plan de que si esto pasaba, se iba a intentar hacer un hombre como comerciante. Y que ya más o menos tiene un plan de dónde sacar los proveedores y toda la cosa. Rudeus piensa que como es Rinnia, tal vez esto no le vaya muy bien. Pero le desea la mejor de las suertes. Bueno, ahora sí va llegando el día de conocer a este maestro de la invocación misterioso. El cual, por cierto, Nanaoshi mencionó que tal vez pueda conocer la cura para la enfermedad que tiene Zenith, la mamá de Rudeus, que recordemos que está en un estado casi vegetal. Y resulta ser que esta persona misteriosa era nada más y nada menos que Perugius. Y bueno, seguramente no tienes ni idea de quién es este tipo, pero en realidad lo han mencionado ya muchas veces durante la historia. ¿Recuerdas que al principio de Mushoko Tensei, cuando Rudeus era maestro de Eris, había una fortaleza frotante en el cielo? ¿Y se supone que quien vivía ahí era el héroe legendario que había salvado al mundo? ¿Que fue el mismo que envió al tipo con máscara de zorro para que atacara a Rudeus antes del incidente de la teletransportación? Pues bueno, el héroe legendario y dueño de esa fortaleza es precisamente Perugius. Y bueno, al saber esto y sabiendo que lo iba a visitar, mucha gente se une a este viaje. En primer lugar, Ariel, Luke y Silphi. Puesto que Ariel quiere hacer conexiones con Perugius, pues va a tener su favor. Cuando ella vaya a pelear por el reinado de Ashura, pues que le eche la mano. Ya sabes, tener un compa por ahí súper legendario nunca está de más. También se unen Cliff y el Inalyze para aprender lo que puedan de maldiciones. Por su parte también se une Zanova. ¿Que te acuerdas de ese automata que los atacó en la mansión? Pues resulta que tenía un sello de un arquitecto. Y Zanova quiere saber si Perugius podría conocer, pues, quién es esta persona. También con ellos va Roxy, que genuinamente quería aprender un poco sobre la magia de Invocación. Y por supuesto, a todo esto está integrada Nanaoshi, que es la que los está guiando. Y bueno, recuerden un camino que resulta no ser tan grande. Y llegando a un lugar en específico, parece que Nanaoshi estuviera llamando a alguien. Y ante ellos aparece Arumamfi. El tipo con máscara de zorro que había atacado a Rudius hace varios años. El Rudius obviamente se asusta y se pone en posición de ataque. Pero Arumamfi se queda como de, ¿quién eres? Y Rudius así como de, ¿en serio? Me intentaste matar hace como 5 años, peleamos y todo y no sé qué. Y el Arumamfi de, ah. Pues mira, la neta ni te topo, wey. Pero si lo hice, seguramente fue porque me lo ordenaron. Así que, nada personal, bro. Y el Rudius así como de, nada personal, hijo de... Y bueno, ¿cómo van a llegar desde ahí hasta un castillo que está en el cielo en otra parte del mundo? Pues resulta que Arumamfi trae con él un teletransportador. Haciéndole saber a Rudius que estas cosas pueden llegar a ser portátiles y dándole algunas ideas. Pero bueno, ante todo esto hay un pequeño pero. Y es que resulta ser que Arumamfi dice que Roxy no puede venir con ellos. Porque Perugius odia completamente a los demonios. Y Roxy, quieras o no, es de la raza demoníaca. A lo que ellos dicen, así como de, epa, dale, no pasa nada. Toma aquí este billetito, ya es como que no viste nada. Dejala pasar, está chiquita. Y el Arumamfi así como de, no, 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 no puede venir. Y bueno, la cosa es que se tienen que plantear, pues, si dejar a Roxy ahí sola en medio de la nada. O regresarse Rudius y Silphi con ella. Al final Roxy les insiste, pues, que vayan, que ellos disfruten, que la pasen bien. Y que ella, pues, ya se sabe el camino de regreso a casa. Obviamente esto les pesa, pero, pues, ni modo, así son las cosas. Por lo tanto, pues, Roxy se queda y todos son teletransportados a la fortaleza. Que, por cierto, mientras están en medio de la teletransportación, Rudius dice un par de cosas. La primera es que el hecho de ser teletransportados se parece bastante a lo que sucedió al incidente de la teletransportación. Pero que ahora que está consciente durante el evento, se da cuenta que en estos breves segundos se encuentra en un espacio blanco y vacío. Curiosamente, ya lo ha visto antes. Se parece mucho al lugar en donde él se encuentra con Hitogami. Pero bueno, no le da mucho tiempo de pensar en ello porque llegan a la fortaleza. Aquí los recibe una mujer con alas y máscara llamada Silbaril. La cual le da la bienvenida a Nanaoshi y a sus acompañantes. Y los va a guiar a través de la fortaleza Chaos Breaker. Sí, sí, porque si es una fortaleza frotante, tiene que tener un nombre mamalón. Mientras están por la fortaleza, pues Silbaril les muestra así como de estos arcos arquitectónicos. Fueron hechos por el arquitecto tal. Esta escultura por el artista tal. Y a todo el mundo le va de b*** a menos a Zanova, que todo esto se le hace mega super increíble. Literalmente el tipo está casi teniendo un orgasmo visual. Y después de recorrer todo este palacio, llegan a la sala de reuniones. En donde por fin se encuentran con el dragón acorazado Perugius. Acompañado de sus 12 sirvientes. Y es que resulta ser que el tipo es tan poderoso que convocó a 11 espíritus para que le sirvieran de por vida. Y aparte espíritus muy poderosos. Por cierto, Arumanfi es uno de ellos. No es una persona, es un espíritu encarnado gracias a la magia de Perugius. Por eso le obedecen absolutamente todo lo que este le diga. Espérate, pero dije que habían 12 personas. Pero dije que solo habían 11 invocaciones. ¿Quién era el número 12 que era acompañante de Perugius? Pues resulta que es Silvaril. Porque al parecer Silvaril no es un espíritu. ¿Qué es? Pues quién sabe. Eso será tal vez para más adelante. La cosa es que todo el mundo se presenta super formal ante Perugius. Hasta se arrodillan ante él y todo. Perugius dice, Ay, Nanaoshi, cuánto tiempo, cómo has estado, cómo ha estado. Orestred, a lo que Nanaoshi le dice, No, yo bien, no hace rato que no lo veo. Me puse en una universidad por ahí. Y pues he estado todo el rato practicando la magia que me enseñaste. Y el Perugius dice, Ay, qué bueno, qué bueno, niña. Pues qué bueno, sigue con tus estudios. Vas muy bien, vas muy bien. Ok, breve explicación de aquí. Perugius es inmune a la maldición de Orestred. Esa que le hace que todo el mundo se muera de miedo cuando esté enfrente de él. Y esto es porque tanto Perugius como Orestred son descendientes de los hombres dragón. Y al parecer, al ser de la misma especie, hace que Orestred y Perugius puedan interactuar como si nada. Y aquí Perugius hace la pregunta obvia. Pues está bien que hayas venido tú, pero ¿por qué te trajiste a tu familia, a tus amigos? Nada más te faltó el perro, o sea, ¿por qué tanta gente aquí en mi casa? Y Nanaoshi dice, No, no, tranquilo, es que ellos querían hablar contigo. Y bueno, al parecer solamente tres personas estaban de pie en ese momento. Que eran Ariel, Rudius y Zanova. Ariel y Zanova estaban de pie porque al ser de la realeza, pues no está muy bien visto que se arrodillen por completo. Y Rudius por su parte estaba parado porque no sabía que había que arrodillarse. Así que, pues ya. Pero al ver esto, pues Perugius pensó que ellos eran las tres personas que tenían que hablar con él. Sí, ignorando a todos los demás. Así que ahora, Rudius tiene la oportunidad de preguntarle a Perugius si sabe cuál es la cura al padecimiento de su madre. Pero hasta aquí voy a dejar este resumen que en realidad no pasaron muchas cosas. Pero aguántate porque el siguiente resumen, en la parte que sigue después de esta. Está súper cargada, vienen demasiadas cosas. La pelea contra el rey demonio Altofe, la traición de Hitogami, la venida del Rudius del futuro y la pelea contra Orstress. Sí, casi todo esto pasa en tan solo una novela y media. Y es que este video cubre las novelas 13 y parte de la 14. Pero lo que queda de la 14 y en la 15 pasa todo lo que te acabo de comentar. Y si la siguiente parte de este video ya salió, te la dejo por acá.